Yo no sé lo que tú me hiciste, yo no sé lo que tú planeaste Y yo vivía tan maldante, supongo que ya no atrevaste Tú sé que yo pa' que me gusta el peligro, lo de nosotros se fue más allá Tú eres la manzana y el árbol prohibido, me saca la mala pasear Por más que estaste yo no he podido apartarme, contigo sé que ganaste las demás Debo que controlarme, yo me veo con ganas de más Yo no sé lo que tú me hiciste, yo no sé lo que tú planeaste De mi debilidad aprovechate, todo está como engañate Yo no sé lo que me hiciste, yo no sé lo que planeaste De mi debilidad aprovechate, con tu fantasía me enredaste Nena, soy una loca, lo que tú provocas si me pones mal Esto no es normal Nena, soy una loca, lo que tú provocas si me pones mal Esto no es normal Cuando a mí me hiciste un buku, como Camilo Tutu, me sale dola con un anuncio en YouTube Cuando estamos en nube, le doy mal que Kung Fu, por eso no me olvidaba y también sabes que Las cosas que hacemos son un tabú, nos quedamos en la peli Como tú haces una pregunta por ti, yo le digo no sé, porque nadie lo tiene que saber Porque las cosas que hacemos son un tabú, nos quedamos en la peli Como está tú, 24-7, controla mi mente, más cuando está con radio, con Bluetooth Y yo no sé lo que me hiciste, yo no sé lo que planeaste De mi debilidad aprovechate, con tu fantasía me enredaste Nena, soy una loca, lo que tú provocas si me pones mal Esto no es normal Ay, nena, soy una loca, lo que tú provocas si me pones mal Esto no es normal Yo soy ñoji, me sale tu defecto y no el beku Confésame que tu hiciste, que tú me hiciste un buku Por la manicure que te sabe, ni tu por cada cosa que me hiciste, tú contaste A ti, tú tengo unas ganas insaciables de instruirte en la salud Baja la bicicleta hasta que nadie o baja tu Pide lo que quiere, cogerlo Dime no pa' si no cuento, tú y yo en una suite Tú no me gusta ver, te lo mudo, te lo que yo escribo Desde que tú me escribes ya, te lo mudo, te lo mudo, te lo mudo, te lo mudo Eso es un torbe, chiquito Yo no sé lo que tú me hiciste, yo no sé lo que tú planeaste Mira, baby, gata, aprovechate, con tu fantasía me enredaste